Bueno, decía, en la ficha de inicio nos vienen todas estas herramientas muy útiles a la hora de seleccionar los elementos y trabajar con ellos, ¿vale? Vamos a suponer que queremos alinearlos todos ellos. Fijaros que es fácil de seleccionar todos los objetos y moverlos a la vez a donde queramos. Incluso podemos ampliarlos todos a la vez, reducirlos. Es muy fácil de trabajar. Pero hay cosas como esta de alinear. Muy interesantes. Para que el dibujo que nos quede, pues, bien, podemos alinearlos a la izquierda, a la derecha, arriba, a la superior, abajo, tal. Por ejemplo, si los alineamos abajo, fijaros, ya me quedan todos a la misma altura. En un instante, pues, conseguimos que todos queden ahí bien colocaditos. Además, dentro de eso, lo que es la posición, también nos vienen muy bien cosas como distribuir horizontalmente. Bien, eso hace que la separación entre cada elemento de los que hay seleccionados sea homogénea. Y de esa manera, pues, ahora mismo queda perfectamente colocado. Y con una separación equivalente entre todos ellos. ¿De acuerdo? Que la separación es la misma entre todos ellos. Luego está la herramienta del conector. La herramienta del conector. Que fijaros que cuando la utilizas, en cuanto se acerca a la figura, aparece una zona verde indicando dónde se va a juntar. Vamos a decir, tú puedes arrastrar desde ahí, hasta el otro lado, de ese hasta ese, de ese hasta ese, bueno. Y luego es muy fácil de adaptar a donde lo quiero yo. ¿Lo veis? Encima de cada elemento puedo colocar un texto con doble clic. Red 2, 3, etc. Y si vuelvo a la herramienta del puntero, evidentemente también sobre este equipo podría poner un nombre, PC1. Doble clic en este otro, PC2. Así sucesivamente, ¿vale? Y podemos ir un poquito más allá. Nosotros podemos enlazar un fichero Excel con información, en este caso los equipos, con este fichero de Visio que representa los datos de ese fichero de Excel. No sé si me explico. Imaginaos que tenemos una hoja de Excel, el listado de todos los equipos con todas sus direcciones IPs, con todos los nombres de equipo, las características de CPU, de RAM, todo, toda esa información, todo lo tenemos en Excel y lo vinculamos a este Visio. Podemos hacer que automáticamente las formas hagan uso del dato concreto del Visio. El equipo PC1 está asociado a este elemento y saca la información de ese elemento. Vamos a hacer ahora eso, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos el listado de datos de esos equipos, nos sirve para llevar un poco el control del material en una empresa, por ejemplo, vamos a vincularlo con estos elementos de aquí. Para eso en la ficha de datos le vamos a dar importación personalizada. Importación personalizada. Vamos a importar los datos de Excel buscando el archivo que nosotros acabamos de crear. Vale, los datos están en la primera hoja de Excel, en la hoja 1, por lo tanto esa es la hoja que yo quiero coger. Y decimos que la primera fila de datos contiene el encabezado de la columna. Vale. Bueno, podríamos coger solo estas tres columnas, que es lo más normal. Y todos los datos, tanto las columnas como los datos, pues todo, todas las columnas, todos los datos. Las filas, dice ahora, ¿cuál es el identificador? Como sabéis, en una red local, la IP no se puede repetir en un equipo. Por lo tanto, en este caso, el identificador más bien nos correspondería, el mejor sería el de la IP. Vale, y finalizamos. Entonces, fijaros ahora, tenemos aquí estos datos, los datos externos, que son los que provienen de nuestro Excel. Para vincular un elemento al objeto que nosotros estamos mostrando en Visio, lo único que tenemos que hacer es pulsar, arrastrar y soltar en él. Entonces aparece el símbolo este, que informa que está vinculado. ¿Lo veis? Informa que está vinculado. Tiene las banderitas ahí. Entonces queda vinculado con esos datos. ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Pues fijaros. Con botón derecho sobre el primer ordenador, vamos a suponer, tenemos la posibilidad de editar, o bueno, de ver los datos de la forma. Datos de la forma. Estos son los datos que pueden asociarse a la forma habitualmente. Como veis, por defecto ya trae unos cuantos. En qué edificio está, en qué sala, fabricante, número de pieza, dirección IP, hay un montón. Pero luego, a continuación, veis que aparece los que se han importado del Excel. Nombre, IP y RAM. O sea que vemos que este dibujito, este gráfico, está asociado a un conjunto de datos. Luego también, dentro de datos, podemos definir datos de forma. Botón derecho, definir datos de la forma. Aquí volvemos a lo mismo. Volvemos a encontrarnos lo de nombre, IP y RAM. Podríamos definirle el tipo de dato que es, de booleano, de fecha, del formato del que está. Pero el más interesante de todos, es, a la hora de editar, editar gráfico de datos. Esto. Editar gráfico de datos. Aquí nos está diciendo, dónde queremos mostrar, la información asociada, a ese componente. Por ejemplo, tenemos el nombre, la IP y la RAM ahí. ¿Dónde la mostramos? Vamos a suponer que la queremos mostrar, en la parte, en el extremo izquierdo, y en el medio, y en el medio, para el nombre. Y vamos a añadir, el nuevo elemento, que sería el de la RAM. nombre IP y RAM. ¿Lo tenéis todos? Ahora mismo, fijaros, ahí aparece, lo que es la IP, la RAM, de este equipo. A ver, pero no aparece bien, perdonad, vamos a corregirlo. botón derecho, datos, editar gráfico de datos. Ah, es esta posición, derecha superior. Vamos a cambiar eso. extremo izquierdo, medio. Tipo texto, tipo texto, con doble clic, estoy entrando y modificándolo, para que todos estén, como tipo texto. A ver, ahora, ahora sí, mira, aparece ahí, a la izquierda, de este ordenador, en concreto, de todos los que están vinculados, los datos, de ese componente. Borramos esto, lo vemos así más claro, vamos a separar, este de aquí, un poco, separamos este, y separamos este. ¿Veis como automáticamente, está cogiendo, los datos asociados al Excel, y los está mostrando, en nuestro, gráfico, o representación. ¿Lo veis? Bien. Otra cosa muy interesante, que tiene Visio, imaginaos que este gráfico, es un gráfico, muy grande, y, bueno, pues queremos, queremos llevar la cuenta, de los equipos que tenemos, para tenerlos controlados, y demás, ¿vale? Si buscáis, en esta ayuda, aquí, donde tenemos el panel de formas, la palabra leyenda, la palabra leyenda, hay una leyenda, de las últimas, por aquí abajo, que, al arrastrar y soltar, dentro de nuestro gráfico, te cuenta automáticamente, cuántos equipos hay, en ese gráfico. ¿Lo veis? ¿Cuántos equipos? En este caso, porque son equipos, si estuviéramos, diferentes switch, diferentes, diferentes, servidores, o lo que fuera, lo contabilizaría todo, y lo iría colocando, hacia abajo, aquí. Bueno, continuamos, siguiendo un poco, con lo que es, la representación, de una, de la esquiva de un aula, o de una empresa, vamos a suponer, que queremos mostrar, hay varias páginas, y queremos mostrar, el, de fondo, el logotipo de la empresa. Vamos a coger, vamos a insertar, una nueva página, con el botón este del más, que tenemos aquí. Esta página va a ser, nuestro fondo. Con doble clic, cambiamos el nombre, y ponemos fondo. Y en este fondo, vamos a insertar, pues, una imagen, sencilla. Insertar, desde el menú insertar, podéis darle a imágenes, insertar, esa imagen, en esta hoja, de fondo. Esta página, que es igual que esta otra, ahora mismo, es la misma, la debemos de configurar, como fondo, vale, para ello, con botón derecho, le damos a configurar página, y le decimos que, en propiedades de página, es del tipo fondo. Ya pasa a ser, en lugar de una página normal, es una página de fondo. Y en la página 1, con botón derecho, de la misma manera, configurar página, le digo, bueno, pues de fondo, coloca a fondo. Las propiedades de la página, la página, si queréis, red, empresarial, y le coloco, esta otra página, que acabo de configurar, como fondo. De esta manera, es una especie de, bueno, al cual, fondo, pero bueno, que se puede repetir, en un documento, de 30 páginas, una especie de, encabezado, pie de página, como hacíamos en Word, y demás, pues esto, lo utilizaríamos, de esa manera, para hacer el fondo, de la página. En todas las páginas, que nosotros, ya vayamos haciendo, esta sería la red de portátiles, vamos a suponer. Fijaros, ya aparece automáticamente, que en el fondo, existe el logotipo de la empresa. Lo vemos, ¿verdad?